El Centro Pedro Rosé y yo, poquito a poquito, porque todavía el tema está en el primer tema, pero inusitadamente nació la idea de salzó el evento y de verdad pensaba que me quedaba grande, pero ya a medida que vaya pasando el año, que venga el próximo tema y que espero que sea el éxito más grande que estamos tocando, pues claro, la profecía había que hacerlo en el 2012 porque no podía hacerlo en el 2013, entonces pues ahí me tocó, pero por ahí vamos y contento de estar aquí compartiendo con mis compañeros que hicieron el marco y el público que apoyó, que es lo importante, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ¿cómo te sientes al ser uno de los favoritos del público, ser el único cano de la industria de la salsa a nivel mundial? En este momento soy el único cano, tú sabes que por ahí nadie viene otro subiendo y que perdimos hace unos años atrás a Néstor Sánchez, que fue mi mentor, mi maestro, que lo perdimos a manos de la fibrosis pulmonar, que es una causa de la que nunca se habla, pero es una enfermedad que es tan mortal como el cáncer y que una vez que se adquiere y los albinos tienden a padecerla, no hay vuelta atrás, no hay tratamiento, no hay cura, hemos perdido muchos compañeros en esa vuelta. Yo hoy conozco albinos, porque los albinos tienden a padecer muchos pulmones, etc. Y pues lamentablemente, pues, hemos tenido esas cifras más nosotros que cantamos. Pero realmente, ¿qué te puedo decir? Es bien complicado, pero quizá yo pueda ser un ejemplo para la gente en el sentido, no en el sentido de ejemplo, porque a mí no me gusta decir, los ejemplos realmente, ser ejemplo para la gente, muchas veces, yo creo que es contra todos los centros. Yo creo que muchas veces, cuando uno, las personas que tienen éxito no son un buen ejemplo, porque a veces les recuerdan a la gente todo lo que no pueden hacer. Quizás ven personas como yo que no ven bien, o ven personas que tienen impedimentos echando hacia adelante y pensamos que somos motivación. Pero muchas veces lo que les recordamos es todo lo que no pueden hacer y nos miran con cierto recelo. Yo creo que, básicamente, de esta historia podemos sacar una moraleja que es que, bien difícil es, pero se puede resucitar una carrera. Yo me había desaparecido prácticamente del mercado discográfico, pues prácticamente estaba en mi casa, pues haciendo mis cosas cotidianas, encargándome de mi mamá, que tiene 86 años. Y era una labor que yo no podía dejar de hacer. Supo lo que es renunciar a una carrera. Actualmente la gente quiere ser bien farandulera, etcétera, etcétera. Y yo supe decir, primero mi mamá y después mi carrera, y quizás estar en un letardo de 10, 15 años, del cual un artista no vuelve a salir. Vamos a ser claros, ustedes que están en la prensa, más que nadie lo sabe, un artista no sale de una pausa de 10 años, de 15 años, sin recibir apoyo discográfico, etcétera. Aunque sí, algo tengo que decir, la prensa siempre me apoya en el sentido de que yo soy un buen recurso hablando, como me ven ahora. Y la prensa, pues, eso sí siempre lo ha sabido valorizar, yo he tenido mis opiniones, he sido una persona que he expresado lo que pienso, y muchas veces eso cuesta. Quizás tener la opinión propia es un lujo que uno paga bien caro y máxima con su propia carrera. Pero, hace poco le estaba diciendo a mi esposa y amiga, que no hay nada más sexy que salirse con la suya. Eso no es. Y la vida me ha dado una oportunidad, pues, gracias a las emisoras de radio que han apoyado el tema, a este tema que yo produje, porque tenía que hacer algo. ¿Y qué idea tengo? Pues, mira, la idea de 2012 viene a Profecía Maya, dice que se acaba el mundo, busqué este tema, lo traté de realizar lo mejor que pude, y tuve la suerte de que cogió el Airplay, los muchachos regaron con el tema y tuve la suerte. Y ahora la gente me ve diferente como un año, dos años atrás, pero yo siempre estuve ahí, y sonía igual, además, sonía mejor quizás. Pero la gente simplemente acepta por la exposición. Y era algo para mí que, a este momento, que ahora recibo el apoyo del público, como si yo estuviera de moda, realmente. Y lo veo, y muchas veces me siento mal, porque digo, caramba, o sea, yo siempre estuve ahí. La gente, pues, no me podía ver, quizás necesitaba una reafirmación. El cano es tremera que el que hablaba palabras obeses, porque en algún momento de mi vida, la revertía me llevó hasta esa situación, ¿no? Me identifique mucho con la causa del reggaetón, con la causa del hip hop, porque encerraba esa misma frustración de mis limitaciones, de mi crianza en el caserío, todas esas cosas que hacían que, pues, ese fue un medio que yo podía sacar todo ese coraje que tenía, ¿no? De nuevo, entonces, pues, mucha gente utilizó eso en contra mía para decir, no le des trabajo al cano porque habla malo. Sin darse cuenta que, realmente, a la gente que yo le encantaba para hablarle malo, le cobraba más caro. Fue mi sustento en algún momento, pero la gente no lo entiende así. A ver, este, traemos el tema de la profecía, la gente me ve más clincot, más centrado en quizás hacer lo que el comercio pide, ¿no? Y a este punto de mi vida, que ya tengo 54 años, pues, lógicamente, ya me toca alinearme y dejarle el idealismo a los que vienen subiendo a ver qué hacen todo. ¡Gracias!